Estuvimos en el detrás de cámaras de las grabaciones en Bogotá del Rey del Valle, la nueva serie de Claro Video. Dos grandes se unieron, Claro Video y Sony Pictures preparan una producción nunca antes vista, El Rey del Valle, una serie que le apuesta a la comedia dentro de un mundo tan serio como la mafia. Es una serie, es cómica y un poco la premisa es como satirizar todas estas series de narcos que se han hecho mucho en México. O sea no es otra tonta película de narcos. No es otra tonta película, no puede ser, es un humor que yo identifico como muy americano. Dos mexicanos y un colombiano son los protagonistas de la serie, los tan famosos chicos fresa que se atreven a vivir como los narcos, el problema es que las cosas no saldrán como ellos piensan. Pues es eso, las aventuras de estos idiotas que se meten en un lugar donde no deberían meterse. Tienen un fracaso empresarial importante, entonces deciden que lo único que saben hacer, ya que han visto todas las narcoseries, es narcotraficar y deciden irse a la ruta del coca, así de la nada. Se van a dar cuenta que pues la historia tiene que ver con esas dos culturas, la colombiana y la mexicana, y como somos más cercanos de lo que creemos. El programa escrito por Juan Camilo Ferran, quien trabajó en escobar el patrón del mal, consta de 13 capítulos. Una producción que promete y que llegará muy pronto, por supuesto, a la plataforma de Claro Video.